¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Empiecen a mover las piezas. Los técnicos comiencen. A poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Los dos equipos hacen su aparición ante el enorme recibimiento de los hinchas, a los que hoy no les pueden fallar. ¡Gracias! 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 Estiraron la diferencia a dos goles! Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Gracias! Gran pase a través de la defensa Lintramal es infracción Marías Rodríguez Es un pase que rompe la defensa La juega bien lejos La manda hacia adentro Abre la defensa con un pase entre líneas Bernardi Abre muy bien la defensa con este pase Iván Marconi La juega profunda Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta y gana la posición Lindo espacio encontró por ese lateral Limpio, el cuerpo traba y se queda con la pelota Y se trata de hacerle individual pero se la sacan Pasó muy bien Le pegó nomás Bueno, nos están pasando por arriba Imposible fallar algo así Quizá no haya sido un gol muy vistoso Pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear espacio y dejar solito al compañero Y este es su segundo gol del partido Y este es su segundo gol del partido Viene derecho Bien inspirado El partido está 3 a 0 ahora Iván Marconi La pelota salió y el saque lateral Rodríguez Rodríguez La juega hacia arriba Labra al sector izquierdo Buen pase Formita Ahí está Ese disparo por poco sorprende a todos Qué bien manejan el contraataque Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección Ahí está Ahí se cabe el salsa No preocupa el artero La defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima para carrematar incómodo Patagini Firme la defensa Le ganó bien la posición Gran pase a través de la defensa Una gran frustración para el jugador Supo cómo dominar la pelota Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra Nos vamos al descanso final del primer tiempo Nadie esperaba este resultado Increíble Esto parece liquidado para el complemento Es la primera mitad casi perfecta No voy a decir que liquidó el partido Eso nunca se dice Porque todavía falta mucho Pero no ganarlo sería una catástrofe Enmarcadores 3 a 0 con ventaja para el complemento Señoras y señores Se pone en marcha el segundo tiempo Bernardi Es un pase que rompe la defensa Independiente Termina salvándose de manera increíble Importantísima la entrada de ese jugador Decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados Y en inferioridad numérica Los salvó de la catástrofe Insaurralde Señora Y levanta la pelota Los dos pelean por el balón Se sacan chispas Tremenda corrida con la pelota A ver si la aprovechan Abre la defensa con un pase entre líneas Me parece que la quiere enganchar para adentro Ahí va el centro Va Se perdieron el cuarto Esta puede ser una advertencia para el rival De lo peligroso que es este equipo Cuando se lanza el contraataque Lucas Romero Traba presiona Y recupera el balón La va recuperando Sánchez Comete una infracción Faridás Tiene a su marcador Respirándole en la nuca Y sí No me sorprende que quieran frenarlo Ya vieron lo que es capaz de hacer Rodríguez ¡Tira! 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 Nada de qué preocuparse Está claro que tenía la idea fija Patear pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse Vigo Arrita tiene el objetivo principal casi asegurado es probable que ya no quiera arriesgar más Patagini Formica Formica abre el juego por la izquierda Arrita con fuerza y le quita el balón Intenta, ahí está Muy mal remate Se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir Colón Colón Se viene la modificación Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Dinsa Urralde Manda la pelota hacia adelante Señora Pilotazo largo hacia el banderín del córner Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Álvarez Álvarez Así estaba mano a mano frente al arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Así lo ven Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Se viene la modificación Con Combo Plus Vos y tu familia van a poder disfrutar de Disney Plus y Star Plus en precio único ¿Qué estás esperando? Se escribite ahora Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo Independiente Se viene una modificación Señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego La Torre ¿Te dice algo de estos cambios? Bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar un peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño provoca un jugador de refuerzo ¡Action! Tres minutos de descuento Abre muy bien la defensa con este pase Es un pase que rompe la defensa Álvarez Y aguantará ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡Final del partido! Hoy sencillamente los objetivos fueron perfectos Derrotaron cuando se hicieron Y realizaron el partido a su punto ¿Cómo viste el partido? Quiero que esto fue un recordatorio De los efectivos que puede ser atacar por el centro Si uno tiene los poderes adecuados Ediciones como losπό nasibatismos Es un video así como el club Gracias a ti ¡Gracias a todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay está!